Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video Este video pues va a ser corto otra vez Y solamente se va a tratar de un unboxing En este caso no es una figura de acción Si tengo por ahí dos cajas de dos figuras más que he comprado Pero el unboxing y la revisión de esas figuras de Dragon Ball Z Lo voy a subir en otra ocasión Ahora quiero mostrarles algo Esto se trata de un obsequio Me lo manda un amigo de Lima Es peruano como yo Y pues es alguien que le gusta mucho la serie que tengo en el canal De Homero Simpson en la WWE Me ha pedido que por favor no la termine Y siga subiendo más videos con Homero Simpson Retiendo su título Obviamente voy a seguir subiéndola Y la próxima defensa titular de Homero Simpson Este va a ser en la cámara eliminación Gracias por todas las personas que han estado comentando en el último video Dándome ideas Eso ayuda mucho al canal Y ahora si para no hacer este video tan largo Vamos a ver que es lo que me ha mandado Ya les saqué las pegatinas que tenía en esta caja Y ok veamos Ah se trata de un polo Playera no se como lo llamen ustedes Donde vivan Que a mi me gustaría mucho que aquí abajo en los comentarios pongan Esta cosa aquí en nuestro país se les llama esto Aquí se les llama polos Y vamos a ver Ah miren que bonito Es el polo de Brock Lesnar Verdad Justo estaba viendo la repetición de Rao Y pues este apareció Brock Lesnar Regresó Para encarar a Seth Rowling Y creo que va a ser su próximo rival Y el polo está muy muy chévere Me gusta muchísimo Vamos a ver que estampado tiene atrás Este de hecho Brock Lesnar ustedes ya saben que es uno de mis luchadores favoritos Y pues aquí atrás tiene un estampado haciendo un suple Bastante Bastante Gracioso la verdad Y bueno si Estaba muy muy buena esta playera Me ha gustado muchísimo No se donde la haya comprado Seguramente se la compró a Hilton The Game Bueno no puedo decir el nombre de la persona que me la ha regalado Porque pues no quiere O sea tal vez le da un poco de pena O no quiere que le llamen niño rata Eso me dijo no Pero no no tiene nada que ver Al contrario se agradece muchísimo este muestra de cariño Así que de niño rata tú no tienes nada Lo que si te aseguro es que Eres un insecto Así es amigo Eres un guerrero satayín como nosotros Y no le hagas caso al estúpido de Vegeta Te odio Y bueno pues amigos este video voy a llegar hasta aquí Quería mostrarles esta playera La verdad que me gusta mucho Y bueno pues Gracias por ver el video No olviden dejar sus comentarios aquí debajo Y el próximo video va a ser este Homero Simpson defiendo su título En las cámaras de eliminación Con pues los luchadores que ustedes han dejado en los comentarios Gracias por todo el apoyo Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Ciudad Suple